Me ultrajaron, me golpearon, me dieron puñaladas. Así relata Candelaria los momentos de angustia durante un atraco del que fue objeto hace pocos días en su residencia del municipio de Turbo. Ella, al igual que muchas víctimas de este flagelo, salieron a las calles de esta localidad a rechazar estos actos violentos. No se cubren la cara, no se esconden, lo hacen de una manera descarada, no les importa que los reconozcan porque en realidad no tienen miedo de nada. La ola de atracos ha generado pánico colectivo y el rechazo de los habitantes del municipio portuario. La gente está harta, está aburrida y la palabra que he usado yo es que estamos mamados de esta delincuencia, de esta inseguridad. Con el plan todos los habitantes pidieron a las autoridades cumplir con su deber constitucional de proteger a la población. Necesitamos que cada quien cumpla con el rol o con el papel que decidió asumir. Necesitamos la fuerza pública pero con acciones, no solamente con reuniones, no solamente con que tenemos un plan, tenemos un trabajo, no necesitamos acciones urgentes. En las últimas horas las autoridades municipales realizaron un consejo de seguridad para adoptar algunas medidas y así contrarrestar este flagelo.